¿Te sientes bloqueado, obstaculizada, que nada fluye en tu camino? Pues bien, tengo 7 ingredientes mágicos, 7 ingredientes desde el agua de coco, desde el agua de arroz, para purificarnos, limpiarnos, comenzar un 2021 con éxito, dejar este 2020, toda esta situación negativa que no te hizo sentirte bien, la vamos a arrancar, vamos a liberarnos completamente con este baño. Así que, emperador, quédate a ver este excelente ritual. ¡Fantástico, emperador! Tenemos 7 ingredientes, sí, fascinantes. Ni sé, ni sé por cuál voy a comenzar. La verdad es que todos están fantásticos. Vamos a agregar, primero, agua. Agua natural. Agua de grifo, agua purificada, como tú gustes, como tú quieras. Vamos a agregarlo. Este baño, me gustaría que lo hagan para 2 litros. Si ustedes gustan, pueden hacerlo para 3, 4 litros. Ahora, vamos a agregar una agua, que es muy especial. Que con esto, vamos a traer lo que es el dinero, la economía. Nos vamos a limpiar completamente. Y estamos hablando, agua de arroz. Sí, el agua de arroz es fantástica. Vamos a agregar agua de arroz. Muy, muy bien. Aquí, esto ya, estoy atrayendo la prosperidad. Ahora, una excelente receta. Y esto que están viendo aquí es agua de coco. Sí, el agua de coco lo pueden conseguir en cualquier lugar. Donde vendan, yo pasé a un lugar donde venden cocos y le pedí solamente que me vendiera el agua de coco. Muchos la piden, pues, para tomársela. En este caso, vamos a agregar agua de coco. En caso de que no me consigan agua de coco, vamos a requerir lo que son agua de flores blancas. Ya sea pétalos de rosas o alguna flor blanca. Siguiente ingrediente. Y es cascarilla de huevo. Bien, esta cascarilla de huevo, pues, ya la venden así. Tú la puedes hacer, pero, bueno, si no te gusta como que complicarte la vida, ya las venden preparadas. Ya las venden hechas. Vamos a requerir lo que es de la mitad de una cascarilla de huevo, así como la venden. No es mucho lo que requerimos, ya que estamos agregando muchas cosas aclaradoras. Así que, fantástica la cascarilla de huevo. Bien, ¿qué tenemos? Agua natural, que de hecho puede ser agua de sol. Tenemos cascarilla de huevo, tenemos agua de arroz y agua de coco. ¡Fantástico! Si tienes mala energía, ya con esto estás terminando. Ya con esto estás combatiendo contra esa maldad. Pero faltan otros ingredientes. Siguiente receta. Sí. Leche. Leche de burra. No, es mentira. Leche normal, leche natural, leche de la que tú consumes, de la que sea. La vas a agregar. Sí. La leche es completamente aclaradora. De hecho, Alfonso León, en un video que comentó de protégete de las brujerías. Sí. Publicó de la leche, darte baños de leche, completamente te abre. Te abre tu camino. Tú ahora te la carga, pero tremendo. Imagínense, esta combinación que estoy haciendo está fantástico. 200 o 250 miligramos de leche nada más. La verdad es que con dos litros tienes. Si tú quieres hacerte más, es para una persona. Si tú quieres hacer más, tendrás que preparar más cantidad. Vámonos con un ingrediente que lo tengo en un video especial. Y es el azúcar. Por sí solo, darte baños de azúcar ayuda a aclarar también tu aura. Ayuda a endulzarte. A que la lleves tranquila. Si llevas un camino de estrés, de complicaciones, de caos o de estrés completamente, el baño de azúcar te ayuda a regulizarte, te tranquiliza, te estabiliza. Entonces, vamos a agregar un puño de azúcar para estos dos litros de baño. Porque ya no sería de agua, sería agua de todo. Agua de coco, agua de arroz. La verdad está fantástico el azúcar. Yo lo recomiendo bastante. De hecho, siempre coloco azúcar en las velas. Porque lo que quiero es que todo fluya en nuestro camino. Es fantástico. Vámonos por una última receta. Que aquí lo traje yo en aceite esencial. Pero ustedes, si no lo pueden conseguir, estamos hablando de romero. Tendrías que colocar agua de romero. Puedes poner a calentar agua de romero o dejar reposar romero por 6 horas y pasarlo a este baño. Yo voy a agregar unas cuantas gotas esenciales de romero. A ver, vamos a hacerlo así. Vamos a agregar 1, 2, 3, 4, 5. Así, porque sí, está medio potente esta esencia. Así que, emperador, este baño nos va a ayudar completamente a arrancarnos esa mala energía. Sí, vamos a avanzar. Vamos a prosperar. Completamente. Completamente. Dinero, amor, facilidad para las cosas. Debes de creer un poco en esto. Sé que a veces las personas llegan a ser escépticas. Pero a veces caen, caen en ese tipo de mundo porque algo está mal en sus vidas. Entonces, te quita muchas cosas. No digo que quite brujerías, pero sí te da una aura súper mega limpia. Si te vas a ir a una entrevista, si te vas a ir a un sitio, no sé, vas a conocer a alguien o vas a emprender algo, date un baño antes. Date un baño de esto. ¿Verdad? Así que, vamos a dar un revoltijo. Vamos a aplicarlo con nuestras manitas. ¿Qué les parece? Poquito, poquito así como que moverle. Ya tú, tú al estar fabricando esto, mira, tú lo estás cargando también de poder. Aunque tú tengas buena energía, toca un poco el agua. Si tu idea no es así, vamos a aplicar una cucharita. En este caso, de madera. Vamos a mover. Mientras tú mueves esto, vas a decir el decreto que tú quieras. Por el poder de la magna y miseriosa presencia, pido claridad. Pido libertad. Pido prosperidad. Esto huele fantástico. Bueno, el romero, la esencia le dio un efecto tremendo. Pero, aún así, aunque no hubiera sido aceite esencial de romero, el coco, el arroz, todo hubiera... O sea, es una chulada. Este baño es una chulada. Créeme. Esto me gustaría que te lo des tres veces. Tres veces te vas a dar este baño. Vamos a aplicarlo. Creo que es luna, creo llena el 28, 28, 29. Desde el 28, 28, 29. Y te esperas ahí. Y al 31 te das este baño. Sí, dejaremos todo en este 2020. Y los siguientes baños que nos daremos, ya te los puedes dar. Por ejemplo, tengo bastantes en mi canal. Te dejo abajo en la descripción. Te dejo todos los videos. Te dejo una lista de reproducción de todos los videos que tengo de baños. Baño de clavo, de la riqueza. Baño de hierbabuena. Puede ser una combinación tremenda. Manzanilla, naranja, canela. Uf, Dios mío. La suerte completamente. De hecho, tengo un ritual estupendo de año nuevo. Que ya lo estarás viendo muy, muy pronto. Así que, emperador, la verdad, esto está fascinante. A mí me encantó este baño. De hecho, jalo una energía. Me siento bien, me siento próspero. Y es lo que quiero transmitir con todos ustedes. El éxito viene en este 2021. Emperador, te deseo el éxito total.